Mérida, después de cumplir un arresto administrativo, fueron liberados los 17 detenidos en una fiesta clandestina en San Luis, Sununcan. Ayer la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, acudió a la calle 191.80 y 82 de dicha colonia tras el reporte de una persona. Dijo que en el lugar se llevaba a cabo una fiesta, y que había menores de edad ingiriendo bebidas embriagantes. De inmediato arribaron las autoridades. Se detuvieron a 17 personas de entre 18 y 20 años de edad. Se confirmó que fueron 10 hombres y 7 mujeres. Entre los hombres se encontraba uno de 45 años, al parecer organizador. Había 15 menores de edad en el lugar. Se detuvieron a 15 menores, 7 varones y 8 mujeres, de 17 años la mayoría. Todos fueron entregados a sus padres esa misma noche. Se incautó varios cartones de cerveza, una botella de ron y otra de whisky. También se encontró un envoltorio con cannabis. 24 horas de arresto. Los mayores de edad solo fueron detenidos por disturbio, lo que se considera una falta administrativa, cuya sanción fue arresto de 24 horas. Guión Ernesto Pinzón Guión Ernesto Pinzón